Eduardo Rodríguez Belce, que me deja la presidencia, y nuestros movimientos sociales, obreros, campesinos, indígenas, hemos garantizado la estabilidad política 2006 hasta 10 de noviembre de este año. Desde esos grupos, lamentablemente usaron primero el racismo, usaron la religión, para discriminación, oraban para hacer odiar. Sería largo comentarles, del racismo pasaron al fascismo. ¿En qué consiste el fascismo? Quema la casa de los dirigentes nuestros, de autoridades, hacer renunciar. Quema de instituciones, del Estado, como de los tribunales departamentales, a partir del 21 de octubre, después de que ganamos las elecciones. Las elecciones, y la primera vuelta ganamos. Hay un informe, ahora me están informando, hay dos o tres informes de instituciones, organismos, que son muy expertos en temas de evaluación o de autoridades electorales. tres informes. Ustedes informes demuestran que hemos ganado en la primera vuelta. Quiero aprovechar esta oportunidad. Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas, y otros para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre. Repito nuevamente, otras informaciones que nos están llegando que no es que Evo, ni Gobierno o Bolivia contratado automáticamente van investigando sobre las elecciones del 20 de octubre de este año. El fondo de este conflicto político, nuevamente quiero ratificar, digo ratificar porque hemos conversado con algunos de ustedes en entrevistas exclusivas para su medio de comunicación. Nuestro mayor delito es haber nacionalizado los recursos naturales, que nuestro proyecto político de la liberación 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 ideológica, programática, social y cultural y sobre todo económica. Ha demostrado que hay otra vía para resolver nuestros problemas económicos, el desarrollo de nuestro pueblo. Que en los momentos sociales, el momento indígena acompañado por supuesto con profesiones patriotas bolivianos, que Bolivia no es como antes y quiero decirles con mucha sinceridad, con absoluta transparencia. Cuando yo era niño de la escuela, mis profesores me hacían cantar Lamento Boliviano. Cuando estaba en colegio, me hacían leer Pueblo Enfermo, esos son los autores. y después de conciencia social, política, ideológica, con mucho, con mucha decepción escuchaba cuando empezaba el modelo neoliberal 1985, Víctor Paz extensora, ¿qué decía? Bolivia se nos muere. Y para que Bolivia no se muera, privatización, privatización. Servicios básicos, un negocio privado. Salud, educación, servicio y no un derecho. Tenemos profundas diferencias de carácter ideológico programático. Y ese modelo duró de 1985 a 2005, 20 años. Estoy convencido que el pueblo organizado es tan sabio. Las políticas económicas, programas sociales, las reivindicaciones por nuestra dignidad, por nuestra identidad, vienen de la lucha de los movimientos sociales. Y decidimos como mandato, 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 nacionalizar nuestros recursos naturales. Y en ese mandato, si nos hemos dado cuenta como fuerzas sociales, con el poder sindical, con el poder comunal, con el poder social, no podíamos nacionalizar. Era importante gestar un movimiento político. El MAS y PSP es un movimiento político. Gestamos este movimiento político para llegar al gobierno y después cumplir con el pedido clavroso del pueblo boliviano quiera cambiar la matriz económica de Bolivia. Nacionalizamos primero los hidrocarburos. Y quiero decirles, en los 20 años, 20 años de gobiernos neoliberales, ¿cuánto es la renta petrolera? apenas 3 mil millones de dólares. Del 2006, primero de mayo, nacionalizados los hidrocarburos, al diciembre del 2018, año pasado, renta petrolera, 38 mil millones de dólares. El pueblo no estaba equivocado, hay cumplido con el pueblo, con ese mandato, con ese pedido, y ahí viene la redistribución de la riqueza para reducir la pobreza. Ese programa, esas políticas, los proyectos que han permitido Bolivia desarrollarse, demostrar a América y al mundo que también otra vía de solución es el camino, eso no nos perdona. Esa es una conspiración interna y externa. los quienes no aceptan estas políticas económicas y sobre todo después de nacionalizar estamos empezando a industrializar algunos productos que se importaban y estamos exportando. Les cuento, hermanos de la prensa, cuando llegamos al gobierno sólo se exportaba gas natural y el 100% de GLP se importaba, yo no lo podía entender. Primero instalamos una planta separadora en Santa Cruz y otro en Tarija. A partir de ese momento primero ya no importamos y ahora estamos exportando GLP a los países vecinos un poco, pero fundamentalmente a Paraguay. El 90% del mercado de GLP de Paraguay Bolivia exporta, Bolivia mantiene. Cuando llegamos al gobierno 100% de fertilizantes importaba. Ahora primero cubriendo el mercado estamos exportando a Brasil 350 mil toneladas al año al margen de otros países. Estamos preparados para exportar energía. Nuestro plan era que Bolivia como es el centro de Sudamérica sea el centro energético de Sudamérica Sudamérica en especial y les cuento cuando llegamos al gobierno la demanda interna apenas eran 750 megavatios toda Bolivia y cuánto se generaba poco más de 800 megavatios entre la generación de energía y el mercado interno estaban casi tas con tas. año pasado ¿cuánto llegamos de manera interna 1500 megavatios? En ese momento ¿cuánto estamos generando? 3200 megavatios generando ya esto está en proceso de instalación por eso dijimos compartir lo poco que tenemos y exportando energía a los países vecinos. Ya estaba en construcción del tenido eléctrico de alta tensión hacia Argentina al norte argentino para vender energía pero hay que vender este año a empezar con más de 100 megavatios los meses pasados Brasil nos ha pedido cerca de 100 megavatios de emergencia y nuevamente quiero decirles podemos hablar de programa en programa lamentablemente quienes no comparten estas políticas nacionalistas que el Estado invierte acompañado por sector privado porque somos de una economía plural también acompañado para algunos sectores asociativos cooperativas entiendo perfectamente pero el Estado en cabeza de inversión y con buena administración con nuevos profesionales nos damos cuenta que Bolivia tiene mucho futuro que Bolivia se muere eso no nos perdona pero sobre todo el tema litio antes estaba privatizado hemos recuperado hemos nacionalizado hemos empezado cero como decimos términos populares primero las plantas o empezarán en laboratorios pequeñas plantas pilotos carbonato de litio cloruro de potasio batería de litio año pasado terminamos la gran industria de cloruro de potasio septiembre inauguramos de septiembre hasta diciembre exportamos 15 mil toneladas de cloruro de potasio en la planta de planta de carbonato de litio este año están produciendo 400 toneladas además de eso el próximo año está terminado la gran industria de carbonato de litio para producir 300 mil toneladas año estado de estado inversión con otras reservas internacionales internacionales y un plan con rumbo al bicentenario inclusive hasta 2030 tomando en cuenta la agenda de Naciones Unidas 41 plantas en tema litio 14 plantas solamente litio hidróxido de litio las plantas de materia de litio con mercados garantizados mediante Alemania y Europa otras plantas son para insumos y otras plantas para subproductos como alimento o medicamento yo sigo convencido hay algunos gobiernos tal vez que siempre quieren adueñarse de la materia prima no nos perdona porque el estado industrializa esos recursos naturales para tener esa demanda internacional porque de acá poco tiempo seguramente el tema energético va a ser importante así como el tema de alimentos entonces hermana prensa es una conspiración no solamente interna sino externa hacia estas políticas que en los movimientos sociales del pueblo gobernándonos nosotros mismos hemos demostrado que Bolivia también es nuestro futuro y que Bolivia no se muere tanto y ahora para callar al pueblo tantos muertos ustedes saben que a mí me han acusado de la dictadura dictadura ayer reciben algunos mensajes la gente un poco se hace la burla no de esa gestión ¿qué dice? era mejor entonces con la dictadura de Evo sin muertos con la democracia de la derecha en de en siete o ocho días de lunes hasta el día de ayer treinta muertos a bala me he pedido nuevamente mediante ustedes cómo pacificar cómo encontrar este diálogo salud al esfuerzo salud a los miembros de las Naciones Unidas miembros saludos de Europa iglesia y quisiera que allí pues primero que se den todas las garantías a nuestras autoridades me duele mucho que ministras ministros ex ministras ex ministros autoridades gerentes presidentes de nuestras empresas de nuestras industrias por culpa de Evo perseguido sin ningún proceso detenciones amenazas aunque ya los yo conozco esa situación porque desde mil ochocientos o para mil novecientos ochenta y nueve todos los presidentes me procesaron de sedición sedición conspiración ahora otra vez me informan que ya estoy en una demanda de conspiración puedan hacerlo y siento que les he ganado a todos porque nunca hemos conspirado si hemos luchado por las reivindicaciones del pueblo boliviano hay nueva generación de dirigentes de autoridades que no han vivido lo que hemos vivido en tiempos neoliberales un poquito escuchaba en tiempos de dictaduras militares la verdad eso pero ahora se dan cuenta el pueblo boliviano y el mundo entero está viendo como es un golpe de estado que gobierna la derecha matando a mis hermanos a las fuerzas mal la policía no se equivoquen entiendo perfectamente hay algunos oficiales que porcentaje será que porcentaje será pero no comparten esta forma de como humillar y matar al pueblo no entiendo y allí parece ser que muchos medios de comunicación es como estarían con anestesia no informan no sé cómo cómo se manejan los algunos medios de comunicación pero pese a esa situación habrán siempre hermanas y hermanos que le digan la verdad que informen la verdad y queremos que esa información llegue al mundo entero nuevamente mediante ustedes un llamado a como todos a pacificar Bolivia y que no hayan muertos si pueblo movilizado entiendo perfectamente pacíficamente por la vida por la democracia y los militantes militantes por la patria quiero decir hermanos y hermanos a mí me duele mucho no porque llevo hasta aquí claro muertos heridos duele mucho porque con mucho esfuerzo hemos construido Bolivia hemos hecho crecer Bolivia económicamente hemos bajado la pobreza ahora se lo están destrozando algo sería comentar las políticas la autoridad que hemos implementado junto a mis dirigentes y ex dirigentes siempre digo nosotros hemos llegado a los gobiernos no por la plata sino por la patria puedo demostrar eso no duele ese esfuerzo compromiso con los movimientos sociales y ahora destrocen y sin respetar las elecciones nuestro delito al margen de las políticas económicas sociales implementadas que hay grupos que no aceptan que los indios los movimientos sociales pueden ser gobierno lamento mucho escuché algunos que dicen nosotros hemos estudiado para dominar y mandar a los indios yo pensé que habían terminado eso pero renace después de tantos años racismo fascismo golpismo para destrozar Bolivia como siempre las mentiras no duran nuestra experiencia los abuelos nos enseñan en las comunidades campesinas la mentira tiene pata corta que como decir eso sus hermanas y hermanos nuevamente agradecer por la conferencia podemos responder algunas preguntas importantes si tienen algunas preocupaciones o algunos comentarios no sé que podía las palabras del señor Evo Morales pasaremos a la ronda de preguntas les agradeceremos que den su nombre y el medio de donde provienen por favor buenos días Eliana Gillette de la agencia Sputnik que papel que responsabilidad le cabe al secretario general de la OEA Luis Armagro en esta situación señor Evo y si ha tenido contacto con algunos de los integrantes del MAS que continúan en Bolivia que bueno sobre todo los integrantes de la asamblea legislativa Segundo ¿de dónde? Segundo A ver en este golpe de estado usted sabe muy bien primero al golpe civil de la derecha se suma la policía y el domingo de la madrugada 10 de noviembre la OEA nos informa que ya tienen informe preliminar sobre auditoría electoral quiero decirle aquí está mi canciller sabe muy bien en la madrugada quien sabe sería importante más tarde pueda ampliar si algunos quieren ampliar esta información la cancillería la cancillería con la OEA acordaron que recién el día martes de esa semana 12 tenía que dar el informe oficial de la auditoría inclusive pidieron verbalmente no van a poder terminar el martes 12 sino el 13 algunos que acompañaron a algunos países como Argentina Paraguay México que dijeron que sorpresivamente la OEA también informe preliminar para el domingo de la madrugada si pasamos en que consiste no era informe en base a los documentos de la parte técnica jurídica hemos visto que era una acción política largo serie comentarles que quiero decirles es decir Luis Almagro y la OEA se suma a este golpe de estado yo dije al canciller entonces mediante la persona que estaba en contacto de la OEA que estaba en Estados Unidos dije quiero hablar con Luis Almagro a las 2 de la mañana del día domingo 10 no se dejó comunicarse finalmente dije al canciller comuníqueme con los que estaban en contacto me comunicó yo lo dije en presencia del canciller entonces del ministro de justicia Héctor Arce si usted saca este informe van a incendiar Bolivia y va a haber tantos muertos paren ese informe revisen bien era un informe unilateral además de la OEA y no sin tomar en cuenta los acompañamientos repito nuevamente vino de Argentina de Paraguay de México España no tomaron en cuenta y como que el último el penúltimo en sumarse al golpe de estado ha sido Luis Almagro repito un momento ahora nos están dando otros informes que hemos ganado la primera vuelta y por eso hemos decidido hacer esta auditoría conformando una convención de la verdad ojalá otras instituciones expertas puedan sumarse para demostrar como OEA se suma al golpe de estado evidentemente a mí me llaman muchos compañeros no solamente a nuestros asambleístas diputados senadores movimientos sociales me informan aquí nos estamos organizando escuché por ahí algunas autoridades del gobierno de facto ahí yo estoy organizando yo soy dirigente sindical para tomar decisiones sean marchas corte de caminos o huelga de hambre se deciden ampliados en reuniones entonces ¿qué reunión puede hacer desde aquí? son acusaciones para decir que Evo está agitando y que no sé yo saludo a los movimientos sociales movilizados contra el golpe de estado movilizaciones pacíficas escuché decir entre ellos los campesinos se meteron bala si podía creer eso ¿no? hay una reacción el año 1979 comenzó la escuchada por los medios de comunicación frente al golpe del estado de Natush se fuiste un coronel ¿qué decían los medios de comunicación? todavía tenía 18, 19 años decía la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Paz tú paz catar decreta en ese momento chicos todavía ¿cómo los campesinos van a decretar? yo tenía en la mente que solamente el estado podía decretar no entendía soy sincero no tengo nada que mentir decreta ¿va? decreta bloqueo de caminos paro general indefinido contra el golpe de estado de Natush me asustaba con decreto bloqueo de caminos y la prensa informa estaba en la comunidad campesina de Orinoca y han cortado caminos zanjas bloqueo dura dos semanas se rendió el golpe de estado del dictador Natush ahora me informan por ejemplo me informaron ayer ha habido un gran cabildo en Tarija decidieron bloqueo de caminos solo me escuché información me informan me llaman a veces llorando que vuelva y quiero decir algo compañero de la prensa desde el norte nos informan que Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia igualmente expresaron en Bolivia la derecha golpista la derecha massecradora no puede volver a Bolivia y están pidiendo a Naciones Unidas a la Iglesia Católica a la Unión que no vuelva a Evo me hace recorrer mis tiempos de diputado cuando era diputado me expulsaron del congreso del 2002 me expulsaron no es que me quitaron mi inmunidad otros el movimiento campesino automáticamente se movilizaron para protestar contra mi expulsión no era el golpe de estado era el golpe a Evo por entonces apenas teníamos cuatro diputados de nuestro movimiento político ahora la historia se repite después del 2002 2019 me expulsaron de Bolivia y también muchos sectores sociales pero a la cabeza del movimiento campesino indígena respecto al pueblo alteño mi admiración se moviliza automáticamente en algunas zonas sin dirigente pueblo pidiendo la restitución de la democracia pidiendo que no haya más masacres más muertos y sabe por qué automáticamente el pueblo del movimiento campesino indígena originario de otros sectores se moviliza saben que con la derecha se van a acabar todos los programas sociales en su proyecto con su plan de gobierno que planteaban por ejemplo hay que suprimir programas sociales que no dan renta al estado hemos creado un programa llamado Bolivia cambia construye escuelas sistemas de agua potable claro eso nunca va a dar renta al estado y saben los compañeros que ese programa se va a terminar por eso se moviliza no solamente en defensa de la democracia pero también los proyectos sociales programas sociales y sobre todo una reacción para evitar las nuevas privatizaciones a nuestros recursos naturales si hola buenos días señor morales jacobo garcía del periódico el país tiene sé que ha dicho que no puede volver pero tiene intención de volver a Bolivia hay algún plan tiene algo pensado para regresar y ayer usted en una entrevista de las que daba estos días apuntaba la posibilidad de llegar y terminar su gobierno incluso gestionar una transición hacia unas nuevas elecciones hacia un nuevo gobierno eso es una propuesta unilateral suya está consensuada con otras fuerzas de la oposición ha hablado este plan con alguien desde dentro de Bolivia quisiera saber que me explicara un poquito mejor esta esta opción muchas gracias quien no quisiera volver se me haría ayudarían usted me ayudaría usted me acompañe para entrar no soy corrupto no tengo ningún proceso si quieren procesar por sedición es una lamenta política no tengo por qué estar fuera de Bolivia pero lamento mucho por decisiones políticas internas y externas no permitan no quieren que vuelva a Bolivia quieren que sepa mi pueblo boliviano el segundo si la asamblea no ha rechazado mi renuncia si soy presidente y además de eso soy presidente electo que he ganado en la primera vuelta y no tengo nada que ocultar eso ahora por razones sociales justamente para que no hayan muertos decidí si no me quieren ser candidato en las nuevas elecciones ningún problema no hago ningún problema evidentemente algunos mis ministros que eran se comunican sugieren siempre es difícil consensuar pero lo más antes posible estoy seguro que pueda aportar en la pacificación porque me conozco a mis compañeros del campo conozco a mis compañeros sectores movilizados entonces el retorno no solamente es una cuestión personal sino también con temas de pacificación aunque quiero decirles me llegaron alguna información que se hable con Evo fuera de Bolivia porque fuera de Bolivia no sé ningún delincuente para estar fuera de Bolivia negociando con con algunas autoridades de facto o no de facto o con los mediadores me pido a los facilitadores de los mediadores que me permitan entrar allá estamos dispuestos a ir al diálogo buenos días soy Elizabeth Malkin del periódico New York Times quisiera quisiera pedirle si puede hablar un poco acerca de las negociaciones de su salida los días 11 y 12 de noviembre según información había un acuerdo en que usted podía salir con seguridad a cambio de un gobierno de transición pero después los los diputados demás no llegaron quería usted si podría usted explicar qué pasó en las negociaciones los días 11 y 12 por favor gracias primero no había ninguna negociación durante la última semana de mi presidencia yo convoqué públicamente una reunión con todos los partidos que han obtenido asambleístas nacionales para la nueva gestión 2025 por supuesto nosotros primero segundo la comunidad ciudadana partido demócrata cristiana y un partido también llamado demócrata rechazaron el diálogo el domingo de la mañana todo por Bolivia todo por evitar hechos de sangre vamos a las nuevas elecciones con nuevo tribunal supremo electoral con nuevos actores políticos y sin evo morales además de eso yo solo me pregunto entre parantes ¿por qué tanto miedo al evo? todos deben preguntarse ¿por qué tanto miedo al evo? miedo al indio no tengo por qué ocultar mi formación yo no tengo ninguna formación académica he vivido en la pobreza sé cómo se vive y en nuestros intereses que nunca más habían nuevos niños como evo familias como la familia de evo o sea les reitero una vez más yo llegué a la presencia por la patria no por la plata políticas de austeridad que hemos implementado me ha permitido llegar a la presencia la verdad y la honestidad nadie puede cuestionarme estos valores que vienen de la familia de la comunidad indígena originaria de Orinoca nadie puede cuestionarme entonces no había ninguna negociación yo planteé para que no haya más agresiones el racismo ese fascismo quema de viviendas quemaron la casa de mi hermana un día antes del sábado ninguna negociación pero si fuera Evo fuera Álvaro nuestro vicepresidente decimos bueno para que no sigan quemando más casas de nuestras autoridades gobernadores diputados alcaldes para que no haya sigan nuestros dirigentes nacionales amenazando quemar a su esposa a su hija si no hablas contra el Evo se quema su casa si no tenemos nuestro cargo quemamos tu casa por eso hemos renunciado y no había ninguna negociación quiero que sepan claro por mandato constitucional si Evo renuncia el que asume sucesión constitucional corresponde al vicepresidente si el vicepresidente también renuncia corresponde al presidente de los senadores si él es de renuncia también presenta la Cámara de Diputados aquí no se respetó la asociación constitucional porque la señora que está de presidenta de facto era segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores eso no está en la Constitución pero también quiero que sepan entre el 9 10 11 el 9 cuando llegaba a una reunión regional en la zona del trópico de Cochabamba un oficial oficial de seguridad me dice presi tengo estas mensajes y llamadas telefónicas el mensaje que decían que le entregan a Evo ellos van a operar y como en la primera conferencia decía le he dicho por teléfono te van a dar 50 palos grandes que es ese 50 palos grandes 50 mil dólares a cambio de que entreguen esos grupos y el día domingo eso era el sábado 9 de noviembre el domingo 10 lunes 11 sería largo comentarles en detalle como se atentaba contra la vida yo no quería abandonar para nada entiendo perfectamente algunos dirigentes sindicales algunos autoridades aquí primero hay que salvar la vida después vienen las cosas en mi vida a pensar es patria-muerte pero entendía mis dirigentes entendía mis autoridades abandonar todo por salvar vida pero ahora la opinión del pueblo boliviano va cambiando porque no ha visto tanto como decían no sobre nuestro proceso o las elecciones será otra responsabilidad entonces quiero decirles no ha habido ninguna negociación jamás podía negociar y eso sí dejamos todo por la vida la presidencia buenos días presidente a su lado izquierdo felizmente está a mi izquierda Eduardo Martínez corresponsal de Telesur presidente yo tengo varias preguntas primero hemos recibido información de que la cámara de senadores recibió ya el proyecto de ley excepcional y transitoria que convoca elecciones nacionales y subnacionales y según el reglamento ya esta fue remitida a la comisión de constitución de este modo ya pareciera que inicia un proceso oficial de transición y de convocatoria a un proceso electoral esa es la primera pregunta que tengo cuál sería su postura frente a este hecho el segundo es el día de ayer la fiscalía boliviana admitió una denuncia en su contra que contiene diez delitos entre ellos el de terrorismo también cuál va a ser la situación que usted va a enfrentar ante este hecho y qué probabilidades tiene de que este procedimiento siga adelante la tercera tiene que ver con el mensaje que usted le envía al pueblo movilizado y que ahora mismo está amenazado por toda esta violencia en su contra y como usted lo ha mencionado también ya ha provocado pues casi treinta personas muertas y por otro lado también y la última cuál es el papel que juega en este momento la llamada comunidad internacional que pareciera no está observando de manera objetiva lo que está ocurriendo en territorio boliviano con todas estas masacres de las cuales nosotros hemos reportado gracias si la vía de solución es nuevas elecciones seguramente la asamblea va a consensuar un proyecto de ley que permita nuevas elecciones aunque sigue convencido no solamente por nuestra interpretación o por nuestra auditoría interna que nosotros ganamos en la primera vuelta las elecciones todo por la paz todo por para para que haya un entendimiento que hayan nuevas que hayan nuevas elecciones solo me acuerdo de jovenzuelo cuando un partido de izquierda ganaba golpe de estado y nuevas elecciones parecía ser que esa historia de los décadas setenta ochenta se repite en Bolivia pero no me opongo si las soluciones nuevas elecciones se han venido y se tiene que viabilizar la asamblea mejor porque escuchamos por los medios de comunicación que querían garantizar nuevas elecciones por decreto eso también está en contra de la constitución segundo no tengo información que la fiscalía admite si sabía que ayer me demandaron por sedicioso por terrorista bueno esa es una historia de tiempo de la dictadura conozco muy bien repito nuevamente desde el ochenta y nueve Víctor Paz Estensoro Jaime Paz Zamora Gonzalo Sáenz Lozada Hugo Bancel Suárez Tutu Quiroga Carlos de Mesa todos los presidentes me procesaron de terrorista de sedicioso de asesino de narcotraficante pero nunca nunca demostraron me han detenido me han confinado me han torturado conozco esa larga historia los fiscales que admiten se han admitido que argumentos tendrán para demostrar vamos a defendernos en todo caso pero quiero también que sepan por constitución a un presidente o expresidente solo pueden procesar mediante juicio de responsabilidades no soy abogado no soy jurista pero me informaron antes como también hace unos días estaba llamando a algunos expertos juristas si va a juicio de responsabilidad por cualquier cargo se termina el proceso sentencias recién pueden detenerme esta será otra forma de cómo no respetar la constitución no respetar las normas correspondientes estoy hablando de un presidente o de un expresidente claro el pueblo está movilizado desistiendo será la tarea de ellos cómo se organizan que se movilizan sobre cada información también quiero ser sincero quien sabe estando allá como como no estoy en función como presidente tengo ganas de pregarme a estas marchas pacíficas ustedes saben que soy experto en marchar y marchar todo por por Bolivia todo por las reivindicaciones regionales sectoriales nosotros no solamente marchamos por una reivindicación sectorial que es la zona del trópico o la región de Cochabamba siempre los movimientos sociales a la cabeza del central obrero orniana marchamos por Bolivia quiero decir si uno sea dirigente sindical o político solo reivindicaría reivindicación de un sector una región nunca sería presidente yo aprendí con mis compañeros una lucha por Bolivia una lucha por la patria una lucha por la igualdad por la justicia y esa es mi experiencia pero aquí estoy como como arrestado no perdón estamos en libertad pero yo estoy acostumbrado a estar desde las 5 de la mañana hasta las 11 12 1 de la mañana de cada día 7 días la semana eso es trabajo por la patria eso extraño extraño eso y esperamos que organismos internacionales nos permitan volver y quiero decir voy a volver allá quiero que sepan mis compañeros no será inmediato hay tantas formas de volver voy a volver espero que nos garanticen la vida solo espero eso no tengo ningún miedo de tantas amenazas amedrentamientos ya conocemos esa historia pero cuando se trata por la patria por la igualdad por la justicia todos hacemos este esfuerzo para estar con el pueblo boliviano finalmente esperamos la comunidad internacional pueda aportar ¿no? conozco personalidades instituciones esperamos que no sea como la OEA por si acaso OEA golpista de verdad no entiendo algún momento pienso que si no hay que cerrar la OEA por lo menos hay que cambiar de nombre en vez de que se llame organización de estados americanos debe llamarse organización de estados del norte y no de américa eso es la OEA yo pienso que las instituciones organismos internacionales deben estar fundamentalmente con los más humildes esta lucha es de ricos y pobres ese es la el problema que estamos enfrentando esa lucha es esos movimientos sociales con grupos que históricamente han sustentado en el poder político el poder económico y no aceptan que los indios que los movimientos sociales obreros campesinos habían quitado ese poder político y hemos demostrado como se gobierna eso no nos acepta eso no nos perdona no nos perdonaron pero también estoy seguro con esa pequeña experiencia sindical ahora de lucha electoral que en cualquier momento pueblo democráticamente como siempre vamos a recuperar el poder político muchas gracias escuchábamos recién entonces a Evo Morales desde México ha reunido a la prensa para bueno dar sus declaraciones públicas respecto de lo que ha ocurrido en el día de ayer y claro pegado a la declaración de la presidenta autoproclamada Janine Áñez que ha dicho que es posible que convoque elecciones para las próximas horas vamos a repasar algunas de las principales declaraciones del mandato